Buenos días, somos de Cineastas MX y estamos con Luciano, director de la película M1. Buenos días, nos podrías platicar un poco de la tesis de tu película, Luciano. Bueno, M1 es mi película de graduación, yo estudié tres años en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, y la película también es mi primer largometraje y se ubica entre el documental y la ficción y trata sobre un chavo que vende droga durante la noche en Sarajevo. Entonces en la película lo vamos siguiendo de bar en bar a un antro, básicamente la jornada laboral que tiene de una noche a la otra. Su vida de drug dealer, pero con un toque de ficción, nos podrías explicar como un poquito eso. El actor no es actor, yo lo conocí saliendo en Sarajevo y se convirtió en un amigo y me interesé por hacer una película con él y recreamos escenas que yo recordaba en las cuales yo estaba involucrado o que estaba alrededor observando y que él también estaba observando. observando. Entonces ahí entra la ficción en la película. Perfecto, entonces podrías también comentarnos un poquito de dónde viene la idea, de dónde viene la inspiración para realizar el proyecto. Pues la inspiración fue él, su nombre es Milen, el actor, entonces sí, él fue el catalista de hacer esta película. Si no hubiera sido con él no hubiera habido película. Gracias. 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 Los esperamos. Los esperamos.